vamos a ver la introducción a las ondas estacionarias esto es ya vimos qué pasa cuando cuando tenemos una onda aquí en una cuerda un extremo fijo hacemos una onda y ya vimos la reflexión de la onda en este caso era así y ya también vimos el mecanismo de la de la interferencia que es cuando tenemos así una onda y acá viene digamos otra onda así cuando se juntan ese es la interferencia y aquí será una interferencia destructiva si tenemos dos ondas aquí van en direcciones opuestas entonces va a ser una onda resultante es más grande y esta es una una interferencia constructiva y ahora así como vimos que pasaba cuando hacemos así una onda o en una cuerda con un extremo fijo y veíamos cómo se se reflejaba esta onda ahora vamos a ver qué pasa cuando ondas sinusoidales se reflejan entonces no nada más va a ser una onda así que le hagamos no aquí es continuamente estamos haciendo así ante una cuerda que está fija pero así esto mismo que estamos haciendo se nos va a reflejar y se nos refleja es como está está así se nos refleja de esta forma si lo hacemos varias veces vamos a tener una onda que ahorita vamos a ver tan ahora tenemos la imagen esto va a ser una onda estacionaria vamos a primero derivar la ecuación entonces la ecuación de estas ondas que se llaman ondas viajeras es y de x t igual a a coseno de kx menos omega t vamos a decir que esta es es las ondas así que yo estoy haciendo empieza hacia arriba o empezó desde arriba entonces es coseno y es empezó con una amplitud positiva y va avanzando hacia el lado derecho y por eso aquí tiene este menos entonces la onda cuando se refleje va a ir hacia el lado opuesto entonces va a ser y de x sub t de x t2 esta va a ser igual a como se refleja la onda ahora viene en esta dirección acá voy a tener mi coseno de kx más omega t porque va en dirección opuesta y ahora la amplitud o el desplazamiento va en dirección opuesta va invertida la onda o bueno las ondas cuando se reflejan van invertidas entonces son estas dos y ahora ahora tengo que sumarlas y como bueno aquí voy a ver que puede haber interferencia constructiva o destructiva esto va a quedar más claro con la imagen pero primero vamos a sacar la ecuación entonces va a ser y1 más y2 va a ser el coseno de kx menos omega t lo vamos a reemplazar por recordemos la ecuación de identidades aquí es coseno de coseno de a coseno de b menos seno de a seno de b entonces el coseno de kx menos omega t va a ser Aquí le voy a poner Y de XT es igual a A que multiplica al coseno de KX, coseno de omega T, menos, perdón, más, seno de KX, seno de omega T. Y Y2 es menos A que multiplica al coseno de KX, coseno de omega T, más el seno de KX, seno de omega T. Entonces, ahora las voy a sumar. Entonces tengo aquí, bueno, de hecho voy a expandir la A para quitar corchetes. Aquí, entonces tengo aquí mi menos A. Y aquí menos, con este menos, es menos A. Ah, perdón, aquí tenía yo mi menos, aquí era menos seno, seno por menos A es más A. Y aquí es A coseno y aquí es más A, ok. Entonces tengo Y1 más Y2 es igual a, estas son iguales pero con signo opuesto, y estas son exactamente iguales. Entonces tengo 2A seno de KX, seno de omega T. Entonces, esta es la onda resultante, esta es la onda estacionaria, y de hecho vemos que no tiene la forma de, o bueno, el argumento, que aquí está, no tiene, digamos, X menos omega T, no tiene este argumento. Entonces, esta no es una onda viajadora como las que vimos, no. Esta es una onda que se están moviendo a la misma, o sea, las partículas se están moviendo a la misma frecuencia y así. Y lo que determina cómo están es el tiempo, pero van a ver unas partes de, bueno, en la onda resultante que no se están moviendo y otras partes que se están moviendo. Entonces, veamos, aquí tenemos esta parte, esta parte cambia conforme cambia el tiempo. Pero todo esto podemos decir que es la amplitud. O sea, aquí tenemos una función de seno que cambia con respecto al tiempo. Y aquí tenemos, esta es la amplitud. Ahora la máxima amplitud, que sería, o sea, aquí cuando se nos refleja la onda. Tenemos, yo estoy lanzando ondas y se me están reflejando. Bueno, va a haber unas partes, bueno, aquí así no está, luego vemos una gráfica porque yo no las puedo dibujar así de bonito. Pero bueno, el punto es que en algunos momentos vamos a tener interferencia constructiva y en otros interferencia destructiva. La constructiva ciertamente va a ser cuando tengamos la máxima amplitud, ya sea positiva o negativa. Entonces, y estas máximas amplitudes las vamos a tener independientemente del tiempo. Van a existir ahí siempre independientemente del tiempo. Entonces, no importa cuánto sea esto, aquí siempre vamos a tener la máxima, la máxima, la máxima amplitud. Entonces, ¿qué determina el tener la máxima amplitud? La posición de las partículas. Y la posición de las partículas está dada por aquí el seno de kx. Entonces, para tener la máxima, la máxima amplitud, máxima ya sea en positiva o negativa, necesitamos que el seno de kx sea más menos 1. Entonces, cuando el seno de kx es más menos 1, tenemos la máxima amplitud. Y cuando el seno de kx es igual a 0, tenemos una interferencia destructiva. Y estos van a ser puntos que no importa en qué tiempo estamos hablando, siempre están ahí estacionarios. Estos son puntos que no se mueven y pues el desplazamiento es 0. Entonces, ahorita vamos a ver la gráfica para que quede claro. Estoy tratando de ponerla, pero bueno, ahorita vemos la gráfica. Entonces, finalmente vamos a tener una onda estacionaria. Estacionaria, o sea, va cambiando así en amplitud, pero o sea, se van moviendo unos puntos. Hay otros que no se mueven. Estos puntos que no se mueven, así, estos van a ser los nodos. Los nodos son cuando no se mueven. Y para encontrarme un nodo necesito así, que el seno de kx sea igual a 0. Pero, o sea, kx es o 0, o pi, o 2pi, cualquier múltiplo de pi. Entonces, x es igual a 0, pi entre 2, 2pi, perdón, pi entre k, 2pi entre k, 3pi entre k. O sea, es cuando yo encuentre... O sea, en la posición pi entre k me encuentro un nodo. En la posición 2pi entre k me encuentro un nodo. Ahora, ¿qué era k? k es el número de la onda, que es 2pi entre lambda. Entonces, aquí tengo que x va a ser igual a lambda, bueno, 0, 0, lambda entre 2, 2 medios de lambda, 3 medios de lambda, etc. Entonces, veo que la distancia a la que están los nodos adyacentes es la mitad de la longitud de onda. Y ahora, esto fue para los nodos. Ahora vamos con los antinodos, que es cuando el seno de kx es igual a más o menos 1. Bueno, entonces, tenemos que kx, kx entonces es pi entre 2, 3 medios de pi, 5 medios de pi, etc. Entonces, x es pi entre 2k, 3pi entre 2k, 5 medios de pi entre k, etc. O lo mismo que lambda entre 4, 3 cuartos de lambda, 5 cuartos de lambda, etc. Entonces, aquí, estos van a ser los puntos máximos, en donde tenemos la amplitud máxima. Y estos puntos se llaman antinodos. Estos son los antinodos. Y la distancia entre un antinodo y otro, bueno, entre los antinodos adyacentes, es igual lambda entre 2, que es la mitad de la longitud de onda. Y vemos que la distancia entre un antinodo y el nodo adyacente, o un nodo y el antinodo adyacente, es lambda entre 4 o un cuarto de la longitud de onda. Esto es lo que vemos en una onda estacionaria. Y está escrita por, aquí, 2a seno de kx seno de omega t. Ahorita vemos otra manera de describirla. Bien, otra manera es que depende, porque la ecuación de la onda que lo hemos manejado como y de x t igual a seno de kx, perdón, igual a a coseno de kx menos omega t. Aquí lo estoy manejando con coseno de kx menos omega t, pero igual puede haber puesto seno. Entonces, puedo decir que y de x t es igual a a seno de kx omega t, porque el seno se puede expresar en términos de coseno y viceversa. Ok, entonces, aquí, si tenemos que este es y de x t, la onda que se refleja, o bueno, las ondas sinusoidales que se reflejan, entonces es menos a seno de kx más omega t. Entonces, si sumamos y1 con y2, vamos a poner primero la identidad de seno de kx, bueno, seno de a más b es igual a seno de a coseno de b más seno de b coseno de a. Entonces, aquí, y1, este es y2, este es y1, es seno de kx coseno de omega t más, seno de b más 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 sen seno de omega t, coseno de kx. Entonces, los términos que tienen, que tienen aquí, esta es a seno de kx, coseno de omega t, y acá tengo menos a seno de x, coseno de omega t. Entonces, estos dos se van a morir. Y aquí tengo, seno de omega t, coseno de kx, y aquí va a ser igual, seno de omega t, coseno de kx. Entonces, aquí es menos, entonces, y2 es igual a, menos 2a, seno de omega t, coseno de kx. Entonces, aquí tenemos, esta parte es la amplitud, bueno, vamos a ordenarlo, es menos 2a, coseno de kx, seno de omega t, y la parte, esta es la amplitud, y esta es la descripción, de el tiempo. y la parte,